Recorro sonriente en la senda del mundo Dejando en mi huella plasmado el amor El que me hace falta para estar seguro Que arranca la espina que causa el dolor Soy un ser sencillo en mi proceder Y así debe ser también la sociedad Canto mis canciones lo creo un deber Para hacer feliz a la humanidad Como el sol, como el mar y el viento Que nuestra existencia ayuda a conservar Como las estrellas en el firmamento Son justas razones para Dios amar Inmensa alegría invade mi alma Al ver a los niños con amor crecer Pero me entristezco y pierdo la calma Por los que se mueren de hambre y de cel Y otro ese que hace que esto suceda Él no lo dio todo para ser feliz Y por egoísmo algunos se adueñan Para que los pobres tengan que sufrir Basta, basta, basta de egoísmo Basta de lo que tienes y feliz serás Los que aportan fruto con el sol la lluvia Para que de hambre nadie muera más Como el sol, como el mar y el viento Que nuestra existencia ayuda a conservar Como las estrellas en el firmamento Son justas razones para Dios amar Como el sol, como el mar y el viento Que nuestra existencia ayuda a conservar Como las estrellas en el firmamento Son justas razones para Dios amar Son justas razones para Dios amar